Muy buenos días, soy la doctora Carolina Ligaya, ¿cómo se llama el niño? Buenos días, doctora, se llama José Eduardo Rivera Hernández. ¿Cuántos años tiene? Tres años. ¿Qué fecha nació? El 15 de marzo del 2018. Ok, ¿la nacionalidad del niño es sanado? Sí, es sanado de él. ¿Me presta la cartilla del niño? Ahorita regresando, él cumplió con todos los controles, hace que todos los controles de la salud, el esquema de la vacunación está completo. ¿Por qué no se hace el día? Dice el doctora que le he notado que como causa del hijo y también ha presentado también un cura. ¿Hace cuánto presenta la fiebre? Más o menos como dos días. Ajá, buen día. ¿Presenta algún otro síntoma asociado a la fiebre? No. ¿De calofríos? No, no, no. ¿Otra vez? También, desde ayer, como algo malito de mi pecho, como una tos, una tos seca. ¿Desde hace cuánto presenta la fiebre? Algo, con eso, con eso. Ok. ¿Aparte de la fiebre presenta, este, otro síntoma? No. Al momento en que usted lo escucha en los peces, también, lo escucho como un chiquito desde el pecho. Sí, 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 sí. Como que tiene un plato adentro. Lo veo como cansado, como dificultado para respirar. Y siente que respira como más rápido del ritual. Ok. ¿Es la primera vez del guato? Sí, la primera vez del guato. ¿Ha presentado vómitos? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Viene que viene a control o solo por la opción? ¿Nunca ha pasado ningún caso? Procederemos al examen físico. En el caso del examen físico del menor, tenemos que ser muy meticulosos. Tenemos que acompañarnos ante el otro profesional de la salud, en este caso una enfermera. Y está siempre la madre presente. Vamos a completar el cuadro de los signos vitales. Y posteriormente nos vamos a centrar en este caso, en el cuadro. Y al ser un cuadro pulmonar, vamos a examinar los campos pulmonares. Al momento de evaluar si hay mala nutrición en el paciente, no presenta obesidad, sobrepeso, desnutrición. No presenta anemia, no presenta falidez formal, examen físico. Al momento de evaluar la tendencia del crecimiento, esta es adecuada. Al evaluar el desarrollo de la niña o niño, es adecuado. No existe riesgo social. Al momento de verificar si el niño ha recibido micronutrientes o antiparasitabios. Esta fue la última cita, que fue el 15 de marzo del presente año, del 2021. Vitamina A, multivitamina, hierro. Al momento de la revisión y descripción de órganos y de sistema de examen físico. Tanto cabeza y cuello sin alteraciones. Al momento de tórax y pulmonar, el paciente presenta respiración rápida. Tirares y postales, sibilancias, cardíaco, abdomen, genitales, músculo esquelético, piel y anexos. Y tanto neurológico, no presenta alteraciones, es decir, sin alteraciones. Al momento de verificar el esquema de vacunación. Al momento de traerle a la madre el esquema de vacunación, él presenta, cumple con todo su esquema de vacunación. Todas las vacunas se le han aplicado. Al momento de verificar si sufre o ha sido maltratado, no hay evidencia. Tanto si cumple con los derechos de la niña, si se cumple, no hay algo negándolo. En cuanto a la clasificación, el niño presenta neumonía grave, que es que presenta signos, por ejemplo, se ve pálido, respiración rápida, tiraje su postal, presenta sibilancias. Al verificar el esquema de vacunación, al momento de que se le pidió a la madre que nos diera la cartilla, el niño presenta con todas las vacunas, se le han aplicado. Al verificar si el niño sufre o ha sufrido de maltrato, no se evidencia, es decir, no ha sufrido de maltrato. Al momento de verificar si se cumplen los derechos, si se cumple. En cuanto a la clasificación, el niño se le ha clasificado como neumonía grave y el diagnóstico clínico, de igual manera neumonía grave, que es que el paciente presenta signos, presenta paredes, presenta sibilancias, respiración rápida y tanto tirajes su postal, ¿verdad? Al momento del tratamiento, hay que referir urgentemente al hospital de la red en las posibles condiciones hemodinámicamente posibles del paciente y esto tiene que ser acompañado por el médico, por un médico, de la unidad de salud a la que consulta. Y el doctor debe esperar hasta que sea recibido por el médico y esto sea recibido según los lineamientos de referencia, retorno y de consulta. Hay que considerar también, de acuerdo a la gravedad, el acceso a venos impermeables, el suministro de oxígeno de 1 a 2 litros al minuto, si es necesario, acetaminofén en presentación de 120 gramos sobre 5 ml, 15 miligramos kilogramos dosis cada 6 horas según la dosificación. Entonces, como tenemos un peso de 15 kilogramos, este sería 9.37 ml cada 6 horas y esto sería para la fiebre hasta que se alivio o presenta la fiebre, ¿verdad? Y el salbutamol, que este sería para las avalancias que presenta el paciente, está de dosis medida en spray y espasador de volumen. Conseñora Darta, hay que darle seguimiento por los ecos familiares y este tiene que ser estricto por el promotor de salud. Ok, este, en cuanto a referencia, no se le dará referencia al niño, ya que no presenta nada más que la neumonía grave y esa sería la única referencia que se le daría. Entonces, no, el diagnóstico nutricional no presenta ninguna alteración, ya que es adecuado a su edad, no presenta riesgo social de igual manera. Y en cuanto a anexos, a recomendaciones, perdón, aquí ya se anexaría y se diría la manera de cómo usar el broncodilatador o el sarcopamol a la madre. En días, continuando con la gráfica, la doctora reportó que el niño tiene un peso de 15 kilogramos, lo cual para su edad, que son 3 años, lo tiene en un índice normal. O sea, el niño tiene un buen peso para su edad en este momento. Aparte de eso, en la gráfica de crecimiento de niños de 2 a menor de 5 años, también tenemos de que la talla para la edad, que es de 3 años, ya tiene que ser de 95, lo cual también lo sitúa en una talla normal para su edad. Y la gráfica de peso para la talla, lo sitúa, que si él tiene 3 años y en este momento tiene los 95 centímetros de altura por 15 kilogramos de peso, se encuentra en un peso normal. Así que en ese sentido de peso, altura, está todo bien. Hay que cuidar siempre la protección del niño. Y muchas gracias. Buena señal, debería explicar el procedimiento mediante el cual usted le va a administrar el medicamento a su hijo. Primero que nada, el lavado de manos, tratando agua y con jabón, sobre un espacio de lavo de mesa. Segundo, le va a limpiar la carita al niño y se la va a lavar. Es muy importante que en los alrededores de la boca no tenga que cuidar o nada, por eso. Hay que verificar que el espaciador, que es este, se limpio y molestado, tal como este. También hay que ver la fecha de estiración del medicamento. Usted tiene que verificar de que no esté vencido, ya que eso no sería conveniente para la salud de su hijo. Lo va a quitar por 5 segundos de esta manera y luego lo va a adaptar a la mascarilla para lanzarla de esta manera. Entonces, luego va a presionar las mascarillas suavemente y con firmeza en la boca del bebé, de tal manera que tiene un sellado alrededor de la boca. Y va a aplicar el medicamento. Va a dejarse retirar al niño por unos 20 segundos, sin retirar la mascarilla del rostro para que se termine este medicamento. Y posterior a esto, la va a retirar. A parte de eso, también va a retirar la mascarilla y el espaciador de volumen de la cara del niño. Y luego, también le quería consultar a usted si todo este procedimiento que yo le he indicado lo ha comprendido. Sí, la verdad. Bueno, entonces, va a evaluar durante los siguientes 20 minutos si la niña o niña sigue con valores normales. Con esto me refiero a que usted se fije si su hijo está respirando con mayor rapidez, con menor, o es una respiración normal. Entonces, es de evaluar que esa respiración se mantenga en los rangos normales del paciente para la edad. A parte de eso, también es mi obligación, como médico, verificar que usted haya entendido el procedimiento. ¿Lo ha entendido? ¿Lo comprende a la perfección? Bueno, entonces, esto me va a ayudar a seguir.